¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una queja frecuente entre las personas que estudian secundaria, por ejemplo, es bueno y a mí para qué me sirve X materia. Por ejemplo, a un muchacho o una muchacha le está yendo mal en biología o en matemáticas. Y recuerdo haber visto esto en más de una ocasión en distintos ambientes, incluso a nivel universitario. Bueno, ¿por qué le obligan a mi hijo o a mi hija a aprender tal o cual materia si no la va a utilizar en la vida real? ¿Para qué aprender biología si un hijo quiere estudiar administración de empresas? ¿O quiere estudiar ingeniería? Es difícil responder a esa pregunta de una manera que resulte suficientemente convincente para una persona que es capaz de formularla. Es decir, si usted hace esa pregunta es claro que va a ser muy difícil ofrecerle una respuesta razonable. Desgraciadamente, la gente que pasó por la escuela como alumno y experimentó una situación de este tipo, con el paso del tiempo acaba tomando decisiones sobre lo que se debe enseñar o no. O peor aún, sobre lo que se debe financiar o no. Por ejemplo, la investigación en el mundo de la ciencia. ¿Para qué sirve la astronomía? Está bonito eso de observar estrellas, pero ahorita tenemos problemas muy reales en el mundo moderno y necesitamos ese dinero para resolverlos. Claro, está la misma persona que dice eso, probablemente es aficionada al fútbol y nunca se ha tomado la molestia de tratar de demostrar por qué vestirse como escuincle para corretear una pelota y darse de patadas. Es importante y al hacer investigación científica no, pero bueno, es otro rollo. Y conste que hay muchos científicos que les gusta mucho el deporte. Uno cree que la ciencia y el deporte están peleados, todo lo contrario. No se me olvida, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Herrera, un gran amigo ya fallecido, que además de ser un excelente astrónomo y un excelente divulgador, tenía una profunda afición por el béisbol. Y otros amigos han sido aficionados al fútbol americano, etcétera. No, 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 no crea que estamos alimentando estereotipos. A los científicos les encantan los deportes. Nos está peleando una cosa con la otra. Pero bueno, a lo que voy es a que frecuentemente nos cuesta trabajo darnos cuenta para qué nos sirve una herramienta, un conocimiento en particular. Y a veces a lo largo de la vida no parece, no se nos hace patente la necesidad de un cierto conocimiento. Por ejemplo, mucha gente nunca aprende cálculo y no se da cuenta de las oportunidades que perdió a lo largo de la vida por no saber cálculo. Afortunadamente encuentra otras oportunidades, se desarrolla de una manera razonable, pero a lo mejor no sabe que de haber tenido la posibilidad de aprender cálculo, habría podido, qué sé yo, curar el cáncer. La realidad es que, al igual que en una caja de herramientas, toda herramienta intelectual que ponemos a nuestro alcance tiene el potencial de servir para algo. Cuando usted integra una caja de herramientas pone pinzas de presión, pone llave inglesa, pone un cautín con su soldadura, pone todo, desarmadores de todo tipo y no sabe si los va a usar o no. Pero sabe que mientras más herramientas tenga en la caja, mayor probabilidad tendrá usted de poder resolver un problema cuando tenga que enfrentarlo. Y ese es el objetivo de la enseñanza básica. Ahora, no es de eso de lo que le quiero hablar. Le quiero hablar de un ejemplo, de un conocimiento que parece interesante, pero como que no parece ser muy útil que digamos. Y ya verá las consecuencias que puede tener en las manos apropiadas. Desde que empezamos a entender el fenómeno de la electricidad de manera sistemática en el siglo XVIII empezamos a descubrir una serie de principios básicos que gobiernan ese fenómeno. En su momento extraño e inútil fenómeno de la electricidad. Ahora ya nadie le llama inútil a la electricidad, ¿verdad? Simplemente vea lo que pasa cuando, por el motivo que sea, se va la luz. Nos ponemos a temblar, ¿no? Bueno, el fenómeno eléctrico, las manifestaciones de lo que llamamos electricidad ocurren cuando tenemos un montón de cargas eléctricas que se mueven en la misma dirección, cargas eléctricas idénticas que se mueven en la misma dirección. En el caso de la electricidad que encuentra usted en la clavija de su casa, esas cargas eléctricas son electrones y ese movimiento además es oscilatorio, es un va y ven. Los electrones van y vienen. La famosa electricidad, la famosa corriente alterna. Usted puede tener el fenómeno eléctrico con todas sus manifestaciones cuando lo que se mueven son otro tipo de cargas eléctricas. Por ejemplo, átomos que han ganado o perdido un electrón. Esos átomos tienen una carga eléctrica neta. Los átomos normalmente no tienen carga eléctrica en circunstancias normales. Los átomos tienen la misma cantidad de protones positivos en el núcleo y electrones negativos a su alrededor. La carga neta es cero. Sin embargo, en ciertas circunstancias, un átomo puede perder o ganar electrones. Si un átomo gana o pierde electrones, depende de ciertas características, de ciertos detalles que son controlados por la mecánica cuántica. Y esos detalles no siempre son fáciles de anticipar. La mecánica cuántica es una disciplina sorprendentemente compleja a nivel matemático. Pero bueno, el asunto es que los átomos pueden tener la tendencia a ganar o perder electrones. Y esto sucede de manera muy notable cuando los átomos están suspendidos en agua. El agua es una molécula que, entre otras cosas, con facilidad puede inducir a un átomo a ganar o perder electrones, según sea su naturaleza. Algunos átomos, le digo, por naturaleza, con relativa facilidad roban electrones. Por ejemplo, los átomos de oxígeno con facilidad roban electrones. Y hay otros que con facilidad entregan electrones, como el sodio, el potasio o el calcio. Cuando están sumergidos en agua, los átomos de cloro, por ejemplo, rápidamente roban un electrón, el primer átomo que se deje. Y los átomos de sodio con facilidad entregan un electrón. Dicen que nunca falta un roto para un descocido y eso es más o menos lo que pasa con los átomos de sodio y cloro cuando están suspendidos en agua. Los átomos de cloro fácilmente se roban un electrón que normalmente es entregado fácilmente por un átomo de sodio. Eso permite la unión de estos átomos. Claro, está en agua. Normalmente esta unión dura muy poco tiempo. Se rompe la unión y los átomos de cloro y sodio continuamente están separándose y volviéndose a unirlo. Es sólo cuando usted va quitando poco a poco el agua que esta unión se hace permanente y acaba usted con una sustancia sólida que se llama cloruro de sodio. Vamos a sal de mesa. Si usted se pone a estudiar con detalle la estructura molecular de una célula encuentra que entre otras cosas hay una gran cantidad de átomos que han ganado o perdido electrones y que flotan en el agua que naturalmente existe en todo ser vivo. Los seres vivos estamos hechos mayormente de agua. Y es por eso que resulta fácil encontrar en el interior de nuestros cuerpos en casi cualquier lugar que busque usted grandes cantidades por ejemplo de átomos de sodio que han perdido electrones o átomos de cloro que han ganado electrones. En ciertas circunstancias esos átomos se pueden poner en movimiento de manera concertada. Por ejemplo si usted ve con ojos mágicos la superficie de una célula que pertenece a nuestro sistema nervioso en particular una neurona va a haber un fenómeno que se parece a la ola de los estadios. Cuando la neurona recibe el estímulo apropiado aparece una una zona en donde la concentración de átomos de sodio y cloro cambia rápidamente. Normalmente usted encuentra los átomos de cloro en una de un lado de la membrana de la célula y los átomos de sodio de la otra. En ciertas circunstancias y por un momento muy breve esta situación se puede invertir. Y entonces puede usted tener que los átomos de sodio que antes estaban de un lado de la membrana ahora están del otro. Poco tiempo después la situación regresa a la normalidad. Hay proteínas en la membrana de la célula que se encargan de permitir este desequilibrio momentáneo esta situación poco usual en el que el sodio está fuera de su lugar y el cloro está fuera de su lugar. y casi inmediatamente después otras proteínas se ponen a trabajar para restablecer esta situación. Si usted ve desde lejos la molécula de perdón la 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 neurona verá que hay una zona en donde se invierte momentáneamente la concentración de sodio y cloro por ejemplo. Esta zona va corriendo por la superficie de la célula le digo de una manera análoga a la forma en la que se mueven las famosas olas en los estadios. Los participantes de la ola están siempre quietos lo único que hacen es levantarse y sentarse en su asiento no se mueven realmente en dirección horizontal pero la zona en donde se van levantando y luego sentando las personas sí que se mueve alrededor del estadio. Bueno esta ola de depolarización en la que va cambiando la distribución de sustancias químicas en la superficie de una célula genera un pequeño fenómeno eléctrico. Si usted pone un sensor que detecte campos eléctricos cerca de estas células usted detecta este cambio usted ve que hay un pequeño pulso eléctrico que parece moverse de un lado al otro de la de la célula si usted hace esto desde afuera del cuerpo usted puede ver detectar movimientos eléctricos dentro de nuestra cabeza por ejemplo esto es lo que hace usted con un sistema de electroencefalografía usted detecta el movimiento de pequeñas cargas eléctricas dentro de nuestro cerebro cargas eléctricas increíblemente pequeñas átomos individuales que cambian de posición adentro y fuera de la célula como consecuencia del fenómeno que le mencioné hace rato bueno esto significa que usted con sensores eléctricos puede detectar y comenzar a estudiar el funcionamiento de las células del sistema nervioso y esto es muy interesante desde que se han utilizado los sistemas de electroencefalografía hemos aprendido muchísimo sobre el funcionamiento del sistema nervioso esta tecnología ha servido desde hace ya mucho tiempo para diagnosticar enfermedades para evaluar el funcionamiento de ciertos medicamentos etcétera etcétera en la actualidad ya nadie pone en duda la importancia de que un biólogo sepa algo del funcionamiento del fenómeno eléctrico de hecho hay una disciplina muy importante que se llama biofísica en la que se estudian fenómenos físicos en seres vivos por ejemplo campos eléctricos y gracias a eso ha sido posible desarrollar un conocimiento espectacular sobre el funcionamiento de las células que a su vez ha servido para crear tecnología mucho muy valiosa tecnología de gran valor médico por ejemplo bueno pero no es de eso de lo que le voy a hablar le voy a hablar de plantas carnívoras cada vez que tiene usted cargas eléctricas en movimiento tiene usted una corriente eléctrica esta corriente eléctrica genera un campo eléctrico que usted puede detectar con sensores especiales en el caso de nuestro de nuestro cuerpo nosotros tenemos un sistema nervioso que está hecho con células que saben conducir estos pulsos electroquímicos que le describí toscamente hace un ratito ¿qué pasa con las plantas carnívoras? pues algunas de ellas por ejemplo la la atrapamoscas que es esta planta que tiene unos pétalos que parecen una ostra cuando una mosquita comienza a caminar por la parte interior de esta ostra que es de color rojo y en donde hay sustancias dulces de pronto la ostra se cierra atrapa a la mosca y la planta poco a poco va generando sustancias que comienzan a digerir al animalito esto lo hacen el proceso puede tomar un tiempo puede parecer bastante cruel y no es que la planta sea cruel sino que no tiene otra forma de hacerse de sustancias ricas en nitrógeno las plantas carnívoras normalmente viven en lugares pobres en nitrógeno y la única fuente que tienen para hacerse de ese elemento químico fundamental para la vida nitrógeno se necesita para fabricar casi todas las moléculas básicas de la vida la única manera que tiene la planta de hacerse de ese nitrógeno es con animales bueno que tiene que ver esto con todo el rollo que le estoy ofreciendo desde el principio del programa bueno resulta que un grupo de investigadores de la universidad Johannes Gutenberg en Alemania se puso a estudiar el proceso que le permite a estas plantas cerrar la trampa con la suficiente velocidad para poder atrapar a una mosca las moscas ya saben ustedes se mueven muy rápido y el poder atrapar a una es bastante difícil sin embargo estas plantas lo consiguen con regularidad normalmente pueden atrapar a las moscas con 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 certeza es raro que se les vaya una lo que quedó claro para estos investigadores es que estas plantas como parte del proceso que involucra el disparar la trampa necesitan generar un pulso electroquímico que se parece a los pulsos electroquímicos de las neuronas tienen células que normalmente tienen distintas concentraciones de sodio cloro potasio calcio afuera y adentro hay unas proteínas en la membrana de estas células que se encargan de mantener en desequilibrio la concentración de estos elementos químicos ahora como estas sustancias están sumergidas en agua y son sustancias que fácilmente ganan o pierden electrones al moverse generan campos eléctricos un átomo de calcio que tiene carga eléctrica positiva al moverse se convierte en una carga eléctrica en movimiento y eso genera el fenómeno eléctrico bueno utilizando el mismo tipo general de sensores que se utilizan para hacer electroencefalografía estos investigadores se pusieron a medir el funcionamiento de los campos eléctricos de las plantas atrapamoscas esto se hace desde hace algún tiempo solo que la tecnología que se utilizaba para hacerlo era muy tosca se utilizan unos aparatos especiales que se llaman dispositivos superconductores de interferencia cuántica por sus siglas en inglés SQUID S-Q-U-I-D estos dispositivos son capaces de medir campos magnéticos muy pequeñitos como los campos magnéticos muy pequeñitos que se generan bueno me faltó decirle algo cuando usted tiene una carga eléctrica en movimiento se genera un campo magnético si usted tiene una cosa cargada con electricidad que está quieta y le acerca un imán no pasa nada pero si usted hace que una cosa que tiene carga eléctrica se mueva cerca de un imán va a experimentar una atracción o una repulsión las cargas eléctricas en movimiento generan un campo magnético y responden a campos magnéticos bueno entonces ¿qué pasa si tiene usted átomos de sodio potasio y calcio que se están moviendo dentro de las células de la trapa moscas y que le permiten cerrarse pues que se están generando pequeños campos magnéticos y usted los puede detectar con el sistema SQUID el problema es que los magnetómetros SQUID son grandototes y asquerosamente caros entre otras cosas tiene usted que enfriarlos a una temperatura de varias de más de 100 de menos de 100 grados bajo cero para que funcionen bien utilizan dispositivos superconductores y hasta el momento los únicos superconductores de uso industrial o científico funcionan a temperaturas muy bajas hay por ahí algunos prototipos de materiales superconductores a temperatura prácticamente ambiental pero ya son experimentales falta todavía tiempo para que se conviertan en aparatos útiles en aparatos científicos o industriales útiles entonces la única manera de estudiar lo que sucedía en el interior de estas plantitas pequeñas era meterlas debajo de unos aparatotes enormes costosísimos y que por lo mismo no podían dar información precisa de lo que estaba sucediendo dentro de la plantita el aparato era mucho más grande que la plantita entonces no podía medir con precisión lo que estaba pasando en el interior estos investigadores aprovechando el desarrollo de la tecnología empezaron a utilizar otro tipo de instrumentos para detectar campos magnéticos muy pequeños toman por ejemplo una pequeña aguja hueca de vidrio que está llena de un vapor hecho de algún tipo de átomos que pertenecen al mundo de los metales alcalinos sodio potasio calcio en esas circunstancias estos átomos reaccionan cambia su comportamiento si hay un pequeño campo magnético muy tenue cerca de ellos si usted hace circular una corriente eléctrica por el interior de este de este gas hecho de átomos alcalinos calientes que han perdido electrones y acerca a este tubito súper pequeño algún lugar donde existan micro campos magnéticos esos campos magnéticos van a afectar la forma en la que se mueven estos átomos y eso va a afectar la forma en la que circula una corriente eléctrica a través de ellos usted va a detectar ligeros cambios en la electricidad que circula por este dispositivo por pequeños que sean esos cambios los va a detectar usted y por lo tanto va a poder medir campos magnéticos increíblemente pequeños como los que existen cuando una planta carnívora se mueve ah que padre entonces ya se puede estudiar a nivel molecular como es que se mueven las atrapamoscas que padre y esto para que sirve es una pregunta más o menos natural parece que la respuesta es para dos cosas para nada y para que se diviertan los científicos resulta que los investigadores que hicieron este trabajo se dieron cuenta que estudiando la bibliografía que otros investigadores a lo largo de los años han coleccionado datos aparentemente inútiles sobre las plantas por ejemplo que el comportamiento de ciertas moléculas en una planta que ha sufrido daño cambia cuando una planta es expuesta a una sustancia agresiva o cuando sufre daño porque un bicho la muerde la zona afectada cambia su comportamiento eléctrico usted puede entonces detectar cuando una planta está siendo atacada normalmente para detectar la presencia de plagas en un sembradío necesita usted caminar por el sembradío y tener los ojos bien abiertos para detectar alguna hojita que está haciendo comida por algún bichito y entonces lo que hace es agarrar y echar una gran cantidad de insecticida por todos lados y a lo mejor resulta que ese insecticida lo desperdició usted nada más contaminó con insecticida caro a su cosecha cuando en realidad lo que había era tres o cuatro bichos usted no puede saber utilizando técnicas convencionales en qué parte de un gran sembradío es en donde realmente hay que echar insecticida o agua o fertilizante y es por eso que la agricultura se ha convertido en una de las actividades más peligrosas desde el punto de vista ambiental es junto con la agricultura con la ganadería perdón la actividad más agresiva para el ecosistema en términos generales la agricultura y la ganadería hacen mucho más daño al ecosistema terrestre que cualquier otra cosa que hacemos los seres humanos claro hay actividades por ejemplo ciertas formas de minería que son mucho más violentas porque involucran el uso de sustancias venenosas etcétera pero el tamaño de la zona afectada es mucho más pequeño en la actualidad utilizamos una superficie mayor que la de toda América del Sur para cultivar toda clase de cosas y en cada una de esas hectáreas casi siempre utilizamos grandes cantidades de agroquímicos de todo tipo incluyendo insecticidas herbicidas etcétera etcétera que aumentan mucho el costo de producción que generan un impacto ambiental brutal al que un impacto ambiental que luego se lo queremos achacar al calentamiento global ya le he platicado y vuelvo al mismo tema del estudio que revela que la muerte de corales cuando menos en la zona de Florida parece que es atribuible principalmente a los agroquímicos producidos por el uso excesivo de este tipo de sustancias y que van a parar al mar que a una cuestión de calentamiento global es decir como corales están muriendo porque estamos echando demasiadas cosas para mantener los cultivos de los que depende la alimentación de la humanidad bueno pues fíjese que lo que encontraron estos investigadores es lo siguiente que utilizando este tipo de sensores que se pueden producir a gran escala y a bajo costo pueden detectar cuando una planta tiene algún problema ¿qué problema puede ser ese? que algo se la está comiendo que algo le está haciendo daño algo está destruyendo sus hojas o que algo le está haciendo mal a nivel molecular por ejemplo cuando está contaminado el suelo por ejemplo cuando hay algún tipo de microorganismo un virus bueno más chico que un microorganismo como un virus que está invadiendo su tejido y está estorbando ciertas funciones moleculares en principio esta tecnología todavía es muy temprano para cantar victoria pero esta tecnología que fue desarrollada para ver cómo le hacen las plantitas carnívoras para cerrar la boca rápido la boca figurativamente hablando los pétalos que le permiten atrapar a sus víctimas esa misma tecnología se podría extender para detectar en un cultivo qué zonas se encuentran en mal estado por algún motivo por ejemplo por el ataque de insectos por ejemplo por falta de agua por ejemplo por falta de fertilizante esto le permitiría a usted utilizar cantidades cuidadosamente medidas de agroquímicos solamente en los lugares en donde realmente se necesitan esto disminuiría de manera espectacular el consumo de agroquímicos esto de arranque haría muy felices a los granjeros porque gastarían mucho menos en sustancias costosas y que a veces son de uso delicado incluso abiertamente peligroso dejarían de exponerse ellos y sus familias a sustancias peligrosas se ahorrarían un montón de dinero esto disminuiría el costo de producción de alimentos pero además el uso apropiado de agroquímicos el uso dirigido de agroquímicos permitiría disminuir en mucho el severo gravísimo impacto ambiental que tiene la agricultura en la actualidad y eso tendría consecuencias inmediatamente buenas para todo el ecosistema terrestre entonces ¿qué pasó? ¿sirvió de algo hacer un estudio para ver cómo le hacen estas plantitas para cerrarse rápido? frecuentemente y es algo triste la ciencia tiene que justificar su existencia incluso a la mitad de una gran emergencia científica como la que estamos viviendo ahora la pandemia de COVID-19 es en esencia una emergencia científica incluso ahora en la que es la ciencia la que está encontrando la solución a este problema y en el camino está generando nuevas soluciones para otros problemas que aparentemente no están relacionados incluso ahora muchos científicos que tienen proyectos de investigación directamente relacionados con la pandemia no encuentran presupuesto para trabajar es verdaderamente absurdo la ciencia es una actividad que tiene impacto benéfico en muchos niveles diferentes no solamente nos sirve para generar tecnología que involucre entre otras cosas medicamentos efectivos vacunas etcétera etcétera la ciencia también nos ayuda a pensar con claridad es una herramienta fundamental para contemplar los problemas de nuestra existencia de manera objetiva y colectiva y resolverlos de la misma manera al dejar de lado a la ciencia estamos dejando de lado a nuestra mejor herramienta para enfrentar nuestros problemas actuales y futuros la ciencia la ciencia es una de esas actividades a la que no se le puede apoyar a medias a cuenta gotas o se apoya por completo el trabajo de los científicos o no se apoya si usted trata de destinar recursos científicos únicamente a los investigadores que se dedican a trabajar con COVID-19 no va a obtener resultados es necesario dedicarle recursos a los investigadores en todas las áreas del conocimiento porque usted nunca sabe cuando el trabajo de un físico le va a resultar útil a una persona que está buscando resolver algún problema relacionado con una vacuna hemos puesto muchos ejemplos a lo largo de este año en suma y esta es una lección que bien vale la pena asimilar para nosotros en lo personal y en lo colectivo el mayor bien que tenemos es el conocimiento mientras más conocimiento verificable firme de todo tipo no solamente en materia científica también en lo que se refiere a historia educación musical cualquier conocimiento es incrementa nuestra riqueza individual y colectiva nuestra capacidad para resolver problemas nuestra capacidad para entender al mundo y entendernos con el mundo incluso nuestra capacidad para disfrutar mejor de la vida gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias